Previamente, qué pruebas puede haber para confirmar o desacreditar lo que se está firmando, etc. Es decir, es un procedimiento muy reglado. Y yo creo que fue un buen anuncio que el PP se plantease hacer algo así. Sin embargo, lo que hemos visto es un procedimiento que, francamente, no tiene ni pies ni cabeza. Si una información le llega directamente al presidente de la institución, en este caso a Pablo Casado, y no se ha hecho un filtrado previo, es que no se ha hecho bien el trabajo. Esas cuestiones que él mismo suscita tendrían que haberse visto filtradas previamente. Primero, ¿cómo que hay datos protegidos y que han sido recabados de manera irregular? Si una denuncia tiene esos datos, ya de por sí tendría que haberse filtrado y tendría que haberse parado. ¿Por qué? Porque eso, si se lleva a la fase judicial, es decir, si se presenta ante un juez, inmediatamente te lo va a descartar. Porque una prueba que ha sido recabada de manera irregular no tiene valor probatorio. La doctrina del árbol envenenado. Exactamente. La prueba es ilegal, no se puede incorporar. La obtención de datos fiscales, datos bancarios, no está permitida. Es ilegal. Entonces, perdóname que quizá sepan que yo ahora ejerzo de abogado y estas cosas las tengo más en el día a día. Pero es que es evidente, si tú tienes una acusación cuyas pruebas fundamentales no van a poder ser tomadas en cuenta en un órgano judicial, es que eso ya de por sí te tendría que hacer levantar una bandera roja y decir, uy, cuidado, que esto es muy peligroso. Además, se le preguntó a Pablo Casado cómo había llegado esa información, no lo dijo, se le preguntó tres veces y no lo dijo. En fin, aquí, por desgracia, lo que apunta esta información es que esa denuncia no se trató como se hubiese debido tratar.